Los misiles hipersónicos de China son casi imposibles de detener. China ha realizado avances espectaculares en sus misiles hipersónicos, que pueden alcanzar hasta 6.500 millas por hora y son casi imposibles de detener, advierten los servicios de inteligencia. Informa, el Daily Mail. China ha diseñado armas letales para destruir portaaviones enemigos. China ha realizado avances espectaculares en sus misiles hipersónicos, que vuelan a una velocidad imposible de interceptar, advierten los servicios de inteligencia. El DF-17 y su sucesor, el DF-27, alcanzan velocidades cercanas a los 10.000 kilómetros por hora y son casi imposibles de detener. China ha diseñado estas armas para destruir portaaviones, como los buques insignia británicos HMS King Elizabeth y HMS Prime Swalls, en un radio de acción de hasta 5.000 millas. El Reino Unido, Australia y Estados Unidos, que formaron la alianza AUKUS, buscan frenéticamente algún tipo de medidas preventivas. Los vehículos hipersónicos de planeo chinos vuelan con una trayectoria inferior a la de los misiles balísticos intercontinentales, lo que los hace más difíciles de interceptar. Un funcionario preocupado dijo, La frase de moda aquí es que la velocidad es el nuevo sigilo. China ha dado prioridad a esta capacidad y ha creado el principal arsenal de vehículos pesados del mundo. En la década de 2020 ha realizado avances espectaculares en este ámbito. Contrarrestar esta amenaza es una prioridad para AUKUS. Contrarrestar el mecanismo de lanzamiento, que dispara el misil, es más eficaz que contrarrestar el misil en sí. Tendríamos que atacar las bases y los sistemas de lanzamiento. Gran Bretaña no dispone de misiles hipersónicos y Estados Unidos solo los está probando. Rusia ha estado utilizando varias versiones esticadas de misiles hipersónicos durante el conflicto de Ucrania. Los misiles chinos son capaces de transportar cargas nucleares. Se considera probable que Pekín intente utilizar sus misiles hipersónicos contra las armadas estadounidense y británica en el mar de China Meridional. ¡Suscríbete al canal!